La verdad es el Señor, que es mi oración, haz que nacer de nuevo, que tu santidad se refleje en ti. Y que ya no viva yo, llena hoy mi corazón, que sea un tesoro de lo profundo de nuestro corazón, con tu Espíritu Señor. Déjame sentir tu presencia en ti, lléname de ti Señor. Llena hoy mi corazón, con tu Espíritu Señor. Déjame sentir tu presencia en ti, lléname de ti Señor. Déjame sentir tu presencia en ti, lléname de ti Señor. Él es tu Señor, mi necesidad. Eres mi mayor anhelos Hoy mi corazón vive más de ti Pero está de ti muy lleno Venga hoy mi corazón Por tu Espíritu Señor Déjame sentir tu presencia en mí Lléname de ti Señor Llena hoy mi corazón Por tu Espíritu Señor Déjame sentir tu presencia en mí Lléname de ti Señor Bendito es tu Espíritu Señor Que Dios le bendiga a ti hermano Queremos ser llenos de Él Amén Gloria a Dios Padre Te damos gracias esta mañana Estamos aquí en tu presencia Y seguro que tú conoces cada corazón Porque hemos venido ¿A qué hemos venido? Las cosas que necesitamos Señor Las cosas que sobran en nosotros Las cosas que faltan dentro de mí Perdónanos si hemos pecado contra ti Si hemos fallado en algo Ten misericordia Pero queremos ser libres ahora Queremos que su gracia pueda bajar esta mañana Señor y enseñarnos Cómo allegarnos más a ti Cómo que sea menos de nosotros Y más de ti en nosotros Oh Dios Ayúdanos A ser menos carnales Y más espirituales Señor Saca nuestra religión Señor no sirve Queremos revelación de tu palabra Para poder vivirla en este mundo que vivimos Señor bendice la audiencia Cada hermana Cada hermano Cada anciana Cada uno hemos venido con una necesidad Señor Y yo no tengo la respuesta Eres tú la respuesta Señor Porque tú conoces el corazón de cada uno Y esta mañana puede responder Señor A cada necesidad Nosotros decimos juntos Señor Aumenta nuestra fe Como dijo aquel hombre Ayuda mi incredulidad Que no estorbe Señor Para que podamos mirar las promesas O deseamos dentro de nosotros Ser verdaderos creyentes Señor Y el único que puede catalogarnos como creyentes Son los frutos en nosotros A veces nuestro optimismo Señor Es un poco engañoso Ayúdanos a examinarnos de verdad Te ruego que lo hagas Señor Y que puedas bendecir donde estemos llegando A cada grupito Quizás nuestros hermanos de blanco De corral de piedra No sé Señor No sé Señor Donde quiera que estemos Ayúdanos este día Señor Yo no soy la respuesta Eres tú la respuesta Nosotros somos seres mortales Que tú nos permites hablar en tu nombre Señor Sujétame Para que hagamos conforme tu palabra Y que en esa sencillez podamos mirarte Aquí estamos Señor Permite que al salir a estas puertas Podamos decir Dios me habló Valió la pena venir Bendícenos ahora Cuando nos entregamos en sus manos Oramos que así sea En el nombre del Señor Jesucristo Y usted dice eso Amén Gloria a Dios Gracias Padre Que Dios le bendiga a mi hermano Estamos aquí esta mañana ¿Verdad? Para de verdad examinarnos No cuanto conocemos A veces hay harto aquí en la cabeza hermano Pero a veces hay poco en nuestra acción Amén Y no habla lo que usted diga Es nuestra acción la que habla ¿Verdad que sí? La gente no mira lo que usted dice Lo que usted hace Y allí está nuestro meollo esta mañana Así que No espere hermano de reponto El misterio y todas las cosas Sino que examinémonos de verdad Yo siempre que predico le digo Vamos a tener una mañana Y vamos a conversar Para que nos examinemos Así que para eso Vamos a abrir nuestra escritura Hermano Dios mediante Vamos a abrir en Juan Una escritura Y luego estaremos entrando A lo que Dios nos permita Inspirar ¿Verdad? Entonces vamos a abrir Hermano Juan 15 7 Gloria a Dios Gracias Padre Que Dios bendiga a cada uno ¿Verdad? Aquellos hermanitos Que tampoco están Hermano Nuestro hermano Jonathan Parece que falleció su suegro También Que Dios sea consolándoles Ayudándoles ¿Verdad? Cuando marcha un ser querido Hermano siempre hay congoja Pero La escritura dice Que no Lloremos como aquellos Que no tienen esperanza Sino que creamos hermano Que cuando uno de los nuestro parte Podamos creer Que Me gusta la expresión Se fue a reunir con su pueblo Amén Somos pasajeros Somos peregrinos Así que Dios nos ayude Esta mañana ¿Verdad? Bien Dije Juan 15 7 Me voy a asegurar Si permanecéis Amén Ah bien No quiero equivocarme Si permanecéis en mí Y mis palabras Permanecen En vosotros Pedid todo lo que queréis Amén Y yo será Hecho Amén Padre te damos gracias Por este trozo De la escritura Sabemos que cada escritura Es tan pequeña Pero la verdad Tan grande Señor Es como la palabra fe Yo creo que el vocabulo Es la más corta que hay Pero significa todo Amén Ayúdanos Señor Amén A poder tener Esa gracia suficiente Amén Para poder Captarla en nuestros corazones Amén Así que te bendecimos Te damos gracias Y oramos que así sea Lo pedimos en el nombre Del Señor Jesucristo Amén Dios le bendiga hermano Y usted Se puede sentar Y yo me puedo sacar El saco Con su permiso Porque La verdad me da calor Bien Dios nos bendiga Mi hermano Día atrás O el domingo Para ser un poco más exacto Yo preguntaba ¿Es difícil la vida cristiana? ¿Se acuerdan? Entonces depende Como estemos En la posición que estemos Mi hermano Hablábamos Y dice que no es difícil Si estamos enyugados Con Cristo Pero también dice Que es difícil Porque cuando el Señor Jesucristo estuvo En la faz de esta tierra Dijo que era estrecho El camino ¿Verdad? Entonces Por gracia Hemos conocido su palabra Y su palabra Ha venido hermano Para enderezar Nuestra vida Amén Y seguro que su palabra Viene hermano Y nos pilla a veces Un poquito atravesado Y quiere ponernos En línea De verdad Así que nos ha tocado Vivir este tiempo Cuando Dios envió A grandes rasgos Mi hermano Un profeta Y un profeta Siempre viene Cuando las cosas No están bien Cuando están malas A veces el hombre Nosotros pensamos Que estamos bien Pero Dios viene A fustigarnos Porque no es bien Delante de él Es como la odisea ¿Verdad? El mensaje Vino al atardecer A la odisea Y la odisea Estaba bien Según sus propios Preceptos Por eso que hablaba Un poco hermano Que a veces Nuestro optimismo Un poco engañoso ¿Ves? Y viene a mi memoria Y siempre repito Lo mismo Cuando él dijo Iré al pastor Y las ovejas Se van a desparramar Pedro tuvo una visión Muy buena Dijo No señor No te dejaré Daría mi vida Por ti Pero no era tan profundo Como eso Era una buena acción O era una buena expresión Que a lo mejor Los que lo rodearon Se impresionaron Hermano ¿Verdad? Así como a lo mejor Los que me rodean A mí A usted también Se impresionan A veces Por nuestra manera De hablar Pero al poco andar Hermano Probó que lo que Dios Le había dicho ¿Ves? Mira Pedro Me vas a negar Porque sin el Espíritu Santo Hermano Tú no puedes ser fiel ¿Verdad que sí? Dependemos de él Entonces hermano Hemos sido En este atardecer Bendecido Con un mensaje Y el mensaje Ha venido hermano Como decía Para enderezarnos De verdad Y cuando le habla A la odisea Le dice todas estas cosas Dice Y yo te aconsejo Que de mi compres colirio ¿Verdad? Y unca tus ojos Y cuando ese colirio Viene Que para mí Es los sellos Las edades Hermano ¿Ves? Lo primero que le dices Para que veas No la desnudez del otro Tú desnudez Así es Ah ¿Ve usted? ¿Ve usted? Entonces cuando venimos Al culto No venimos a ver La desnudez del otro Hermano Vengo a ver Mi desnudez Oh Dios Ayúdame esta mañana Porque yo creo algo Y de repente Dios va y me dice Que no es así Como yo pienso Y él dice más todavía Cuando venimos al culto Venimos acá En nuestra falla No nuestra virtud Mi hermano ¿Dónde está fallando algo? Entonces que raro Que el único lugar Hermano Quizás en el mundo Donde yo voy a buscar Mi falla Porque cuando se reúne El ser humano No nos gusta decir Nuestras fallas O no A mí no me gusta El ser humano Pero aquí venimos Dice A buscar Dónde está fallando Porque usted ha tenido Una visión De lo que Dios Espera de usted Usted ha tenido Una visión De lo que significa La iglesia del Señor Amén ¿La ha tenido O no la ha tenido? La sabemos Mi hermano Sabemos lo que significa Un hombre lleno Del Espíritu Santo Deidad caminando en él Pero siempre Nos miramos nosotros Y eso hermano Nos debilita ¿Verdad que sí? El diablo está atento Para decirte Oye acuérdate que Acuérdate Pero que podamos mirar Hermano Que la obra no es suya Que usted no está aquí Mi hermano Por casualidad Él lo llamó Oh mi hermano Amén Gloria a Dios Por ello Hermano Siempre pienso Que nuestra confianza Tiene que estar allí Yo no le busqué Entiéndalo Usted me dice Yo busqué este mensaje No es verdad Él lo buscó usted Y nos hicimos de rogar Al principio también ¿Verdad? Porque un poco Mi hermano Nuestra A ver como le digo Nuestra teología Oh pero será verdad esto Y Dios tuvo la paciencia Que tú lo examinaras Sabiendo que era una buena comida Pero yo empecé No sé usted Será así ¿Verdad que sí? Porque mi teología No me permitía traigármelo Y comenzamos a chequear ¿Verdad que sí? ¿Me comeré esta papa? Parece que le falta cocción Como los maños a veces ¿Verdad que sí? Yo no como cebolla Oh piénselo Pero llueve el día Oh esto es verdad Es verdad Algo por dentro te dice Tú no eres pollo Eres águila Oh mi hermano ¿Ves tú? Entonces hermano Recibimos esta palabra Hoy conocimos el misterio Y como se llama Las estrellas que estaban En su mano Y conocimos Y entendemos hermano La época de los gentiles Como verdad Y todo eso que usted sabe Y fue glorioso Mi hermano Pero yo separo Las cosas un poco Y eso fue un tiempo glorioso Del conocimiento Y hay un folletito Así Oh y nos tragábamos El folletito Y lo leíamos Todo bien Pero llega un minuto Mi hermano Que usted tiene que preguntarse ¿Cuánto estamos viviendo de ello? Ahí está la clave Mi hermano ¿Ve usted? Por eso que yo digo Y siempre tengo Usted no ha crecido más Porque le faltan folletos Usted me dice No, si yo tuviera más mensajes Usted quizás ¿Cuánto tiene en su casa? El problema es nuestra actitud Eso es mi hermano Si logramos rendirnos a Dios Ayúdanos Por eso que Ayúdame a morir Señor Ayúdame a morir Que yo no sea un estorbo A lo que tú quieres hacer en mí Él comenzó una obra en usted Y esa obra no es imperfecta Es perfecta Pero a veces está imperfecta Por causa nuestra todavía Y a veces discutimos No, tú lo tienes Y uy hermano Si de todo hay mi hermano Y a veces cuando se ve un poquito Miramos al otro Por arriba del hombro ¿Verdad? Y eso es denominacional Porque tú tienes que entender Hermano Que ese que no entiende Que es ignorante Tú pudiste estar allí Pero él permitió Que te eligiera a ti Y tú tienes que ser luz de él Ayúdanos Padre Yo le dije el domingo Ve cuando el profeta habla De esa mujercita Me llama la atención Y comienza A criticarla un poco Pero ¿Cómo Dios puede soportar esto? Yo Y algo le dice Sí, pero yo no lo llamé a ellos ¿Cómo le puede exigir frutos a ellos Si yo no lo llamé? Amén Entonces puedo exigir frutos de ti ¿Verdad que exigir? Amén Amén Ayúdanos Padre Sí, hermano Ves Y nunca me olvido un mensaje De predicar hermano Peralta Que a mi hermano Entonces le decía Y ahí está abajo en el bautista Con el hacha Ah Quizás el día domingo Venga para acá usted Sí ¿Hay fruto o no hay fruto? Amén Bueno, es que la verdad O sea, los seis y las dos Se las recito No, no Si no es eso Amén ¿Ah? ¿Hay fruto o no hay fruto? Es una buena pregunta ¿Ves? Entonces, mi hermano Venimos a buscar nuestra falla Amén Parece una frase Pero piénselo un bonito Yo le invito a que piense Venimos a buscar nuestra falla Amén ¿Qué está impidiendo que Dios Le derrame mi vida en plenitud? Amén Y cada uno de ustedes Tiene la respuesta, buen momento Porque resulta que yo me conozco Conozco mis taras Y usted también conoce la subida Amén Amén Y usted para eso No necesita revelación Necesitamos ser sinceros con nosotros Amén Amén Y necesitamos admitirlo Amén Amén ¿Ah? Amén No, no Usted no Bueno, es que yo soy así Nadie me hace No, no ¿Ah? Como aquel que bebe y dice Bueno, es que nace y charra muere cantando Porque no tiene ni un deseo De cambiar Amén Pero un cristiano, hermano Que ha tenido una visión Él sabe lo que Dios espera ¿Ah? Yo, usted sabe, hermano Trabajo en el campo Veí, yo siembro Y yo no siembro por si acaso Voy a sembrar por si acaso No, yo siembro para cosechar Amén Y Dios siembró en ti algo No por si acaso A ver Si un simpatizante No, no Él esperó sembrar algo en ti Porque quiere cosechar en ti Y en mí Amén Oh, eso es lo que estamos viendo Mi hermano ¿Ve usted? Entonces venimos en otras palabras Mi hermano A conocer el problema Para solucionar el problema Pero primero hay que conocerlo ¿Cómo usted va a necesitar de Dios Si no nos damos cuenta Que solo no podemos? Usted no se puede cambiar A sí mismo, mi hermano Si hay mañas en mí Y en usted ¿Cómo las va a sacar usted? No puede Tiene que haber un poder mayor Tiene que haber uno Que usted coloque confianza Que en el pasado Ya cambió a otro Si ese que cambió Al hermano Pablo No podrá cambiarte a ti Yo creo que puede hacerlo Mi hermano Oh, si el mismo Dios Pero es que Pablo Era alto malulo Sí, pero Dios le sacó Lo malulo Y si hay algo en mí También, oh Dios Sácalo esta mañana Te ruego que lo hagas Ve usted, mi hermano Entonces primero Usted ha problema Lo identificamos Y luego solucionamos el problema Es como cuando usted va al médico Al médico, hermano No le da remedio Así nomás Tiene que identificar El problema primero Y usted tiene que aceptarlo Porque de otra manera Tampoco se toman los remedios Pues hermano Sí o no Entonces el médico Mira, mira Peralta Cuando voy al veterinario Le digo yo Y los demás se ríen Pero es verdad Si este cuerpo es humano Es animal No se ofenda por eso Hermano Amén ¿Ve usted? Y cuando tengo problema Entonces ¿Sabés? Le voy a dar un consejo Y sí Pásese el carnet Oh, de veras Porque esto hermano Ya está de calle Y somos pasajeros Pero me consuelo Que un día tuve 15 Bueno Empezamos a vivir De nuestra añoranza ¿Verdad? Fuimos jóvenes Vigorosos No estamos muriendo Pero yo creo una cosa Mi hermano ¿Ve? Cuando estamos llegando A los casos del camino Queremos llegar Y cruzar Amén A veces hablamos tanto Del otro lado Y hablamos Hacemos énfasis ¿Cómo será en esa gran ciudad? Pero el problema ¿Sabe cuál es? Yo lo simplifico ¿De qué sirve saber Todo lo que pasa allá Si no está el boleto en la mano? Amén Amén Que hay una gran ciudad Que estarán los redimidos Que allí no habrá penuria Entonces Pero Dios te está dando la oportunidad Mi boleto está al día Señor Queremos cruzar Queremos cruzar Mi hermano ¿Ves? Hay un minuto crucial Y perdónenme Quizás Pero me voy a dejar guiar ¿Les permite? ¿Verdad? Me voy a dejar guiar en eso ¿Ves? Hermano ¿Ves? Nosotros vamos a morir Porque somos mortales Amén Pero aún en este cuerpo mortal Podemos tener eternidad Amén Usted no me diga Ya voy a tener eternidad No Tú eres Espíritu Santo Es eterno Amén Por eso Jesús dijo en su día El que en mí cree Amén Tiene vida eterna Amén No vendrá condenación Amén Oh mi hermano Por favor Él no mintió Si tú crees Tienes vida eterna Amén Y podemos ir Y quizás amigo A ti te entierremos Y te echemos a esta tierra No importa Pero Él es capaz De transformarnos Amén Entonces el desafío Es mayor mi hermano Y a veces estoy corriendo Y siempre pienso ¿Ves? Porque yo siempre pienso Que un día voy a partir Amén Y yo digo Señor ¿Cómo irá a ser? ¿Y cómo irá a ser el suyo? Y yo no sé A veces usted piensa Señor ¿Y cómo irá a partir? Amén ¿Ves? Y yo a veces tengo la frase Que le voy a decir Mira como era señora Sí, amén ¡Jajaja! ¡Qué trágico el hermano! No, real hermano Sí, amén Lo que pasa es que tenemos Que mirar nuestra realidad ¿Ves? Y no quiero ponerme trágico Pero yo siempre pienso ¿Irá a estar el domingo usted aquí? No sabe rey ¿Usted no me puede decir sí? No, Dios lo sabe Dios lo sabe, mi hermano Si yo, usted vamos a estar aquí Pero una cosa Rogamos que al partir, hermano Podamos dejar un buen olor a creyentes ¿Verdad que sí? Podamos decir en nuestra humildad, mi hermano ¿Ves? Oh, Dios nos bendiga, hermano ¿Ves? ¿Ves? Entonces, mi hermano Nos ha tocado vivir este día Y es profeta, hermano Porque en la mañana tomaba ¿Qué vamos a predicar, Señor? Entonces, de repente, un mensaje Y él es duro en este mensaje El mundo cayéndose a pedazos Entonces, me gusta mirar Miremos a nuestro alrededor Lo que está pasando Porque a veces, hermano La verdad es dura No es agradable, mi hermano Si nosotros miramos la Mire, yo veo La realidad de un mundo No espiritual Un mundo real De la naturaleza Usted ve que está gimiendo ¿Ves? Estos días escuchaba, mi hermano Que en Bolivia no tienen agua para beber Están racionándola En otras palabras Nosotros los humanos Hemos destruido nuestra casa Porque Plátano Talamos los bosques ¿Verdad que sí? No cuidamos donde vivimos Entonces, todo está llegando a un fin Pero nadie dice la verdad, mi hermano Porque la verdad es catastrófica Si hablamos de estas verdades ¿Ve usted? Entonces Dios nos ayude para fijar un poquito Hermano, lo que queremos ¿Ve usted? ¿Ve? Dice Y nuestro mundo político hoy día Y nuestro mundo religioso Están exactamente como estaban En los días de la primera venida del Mesías Está contaminado Amén Todo el sistema está corrompido Nuestra política no pudiera empeorarse Y nuestra religión No veo como pudiera empeorarse más De lo que está ahora Oye, que tremendo Y no quiero hablar más de los señores políticos ¿Ve usted? Pero ¿Qué es lo que nos ha demostrado, hermano? Que ya la gente no les tiene confianza No su discurso Su actitud Amén Por eso que hablaba, hermano ¿Qué es lo que la gente está cansada de bla, bla? Amén Y en lo espiritual también están cansados de eso, mi hermano Amén Porque esperan ver más allá de la palabra La verdad Esperan ver vida, mi hermano Amén ¿Me entiende usted? Por eso le estaba hablando Oiga, está, pero ya no hay más Y en lo político En lo religioso ¿Dónde estamos? Amén Cuando él vino, hermano, en su día Ellos estaban siendo consolados en su religión ¿Me entiende usted? Entonces ellos estaban allí también para decir Bueno, nosotros somos hijos de Abraham Y en eso se consolaban Amén Pero si fuera hijo de Abraham Dice la obra de Abraham Haríais Él dio mi día y se regocijó Amén Cuando él lo vio dijo Traerme un becerro y todo ¿Me entiende usted? No voy a entrar en eso Pero se regocijó, mi hermano Porque había tenido una revelación Que fácil de pronto abrogarse Cierto estatus Amén Y a veces a mí me preocupa Oh, somos de este mensaje ¿De cuál mensaje? ¿Y a veces todo dividido? Sí Yo lo tengo Tú no Tú gritaste Tú no saltaste Ah, estás muerto ¿De qué me está hablando mi hermano? ¿Acaso la palabra no viene a unirnos? ¿Quién es lo que nos desune? No es la palabra Somos nosotros Nuestras interpretaciones humanas Porque buscamos grandes cosas A mí me da miedo A ver si me pongo tan nervioso Mi hermano ¿Ves? Yo hay muchas cosas Les soy sincero Que no las entiendo Pero una vez descubrí Qué necesitamos para predicar Dice el profeta La inspiración del espíritu Y en eso estoy descansando Mi hermano Yo soy el tipo Hermano Y a veces digo esto Y dice Oh, por ser humilde No, tengo un cesto preparatorio Hermano Y soy un campesino Y no lo digo con humildad Lo digo porque Es la verdad No lo estoy engañando Entonces no te ¿Ves? Pero yo digo Bendito Dios Yo no tengo a que echar mano Entiéndame mi hermano Cuando a mí me toca predicar Digo Señor Voy a echar mano En mi conocimiento Me la sé toda No me sé nada Tengo que depender de él Entiéndalo Entender hermano Que si él no baja Estamos perdidos Por eso cuando usted Entra a esas puertas Venga pidiendo Voz de Dios Dios no baja Por causa mía Baja por causa suya Veo usted Entonces mi hermano ¿En qué estamos descansando nosotros? ¿Cuál es nuestro descanso? Descansamos Somos hijos de Abraham ¿En qué descansamos? De verdad Sobre todo mi hermano precioso En este día Que nos ha tocado vivir Usted hermano Que cree yo Predestinación Dios lo predestinó a usted En el último día Mi hermano A mí que me gustan los caballos A mí que me gustan los caballos Y los coboyes decía yo Cien años atrás Me habría gustado haber aparecido Pero Dios le pudo que apareciera ahora En este tiempo El más oscuro de todas las edades Cuando Cristo ya no está dentro Está afuera Sí o no Está afuera mi hermano Está deseando entrar Y no entra No entra la fuerza a tu corazón No entra puntapiés mi hermano Él no te esfuerza como la PDI Yo los veo Él no Si quieres ¿Me abrirás o no? ¿Verdad? ¿Sí o no mi hermano? Él es silente Él no Hijo Yo te aconsejo Recuerde que la odisea no la obliga Yo te aconsejo Un consejo ¿Usted lo toma O lo deja? Oh mi hermano ¿Vos usted? Entonces en este atardecer Tan glorioso hermano Dios nos llamó En medio de toda esta oscuridad Dios nos llamó Nos trajo su palabra ¿Ve usted? Oh y nos envió un profeta Gloria a Dios por eso ¡Gloria a Dios por eso! Y alguien está pensando A lo mejor Ustedes siguen un hombre Yo para Nunca me sentí Segur de un hombre Para nada Porque he visto Que un hombre Dios usó Porque siempre usa Un hombre Para traernos la palabra ¿Sí o no? Porque la palabra del hombre No trae vida ¿Ves? Pero es un hombre Que sabía quién era Un hombre Que cuando estaba predicando Hermano Le estaba predicando No a ellos Porque habían miles Y ministros Ni creían En otras palabras Te estaba predicando La denominación Uno ama a los hermanos Se crea un vínculo Y de repente Llega la palabra Y te sientes ahí Entre la denominación Y lo que Dios Te está diciendo ¿Ves? Como yo digo El valle de la transición Cuando te sientes Cuando te sientes Por un lado Que te están diciendo Ven Y por otro No te vayas Es un falso Y tú tienes que tomar Una decisión Y yo siempre doy Gracias a Dios Que había toda la capacidad Para decir No Me suena más allá Me suena más allá Que me están diciendo Tú eres águila ¿Me está entendiendo? Y Dios nos trajo Al conocimiento De la palabra ¿Ves? Dime este mensajito Que a lo mejor No voy a entrar No sé ¿Ves? Dios en su economía Hermano ¿Ves? Apareció con este Mensaje En una iglesia Llena de dogmas De formas De maneras ¿Ve usted? Pero este Elías Hermano También estaba representando O estaba Estábamos allá También hermano En el otro Elías ¿Ves? Porque el profeta Nos enseñó Que este espíritu De Elías Se repite ¿Verdad que sí? En distintas circunstancias Pero cuando apareció Aquel Elías Que parecía Más rugiente Por decirlo De alguna manera ¿Ves? Y allí estaba El gran desafío ¿Hasta cuándo Cundicáis Entre dos pensamientos? Entonces yo me doy cuenta Que hizo cosas Y dijo Bueno El que responda Por fuego Y me gusta eso Hermano Porque le dijo Ustedes Tómense la mañana Y eran Entre comillas Espirituales Por manos Saltaron Gritaron Brincaron Y yo siempre pienso ¿Ves? Ahora voy a pensar Puedo estar equivocado Yo dije Elías va a entrar Ahora nos toca a nosotros Vamos Pero no empezó A gritar Ni a brincar Seguramente leyó esto Y dijo Si mis palabras Están en mí Y mis palabras O sea Una comunión Si mis palabras Si tuvierais En mí ¿Sí? Y mis palabras Están en vosotros Pedidlo Empezó a hacer cuenta Hermano Que no era tan fácil Amén 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 Empezó a hacer cuenta Que todas las cosas Que Dios nos da Tienen su requisito Amén Amén Entonces él viene Mi hermano Y cuando entró Porque también hermano Todos los marcas Fue el atardecer Amén Que le tocó Ahora nos toca a mí Nos toca a nosotros Dijo Amén Amén Y quizás los vale Dijo bueno Van a empezar a saltar No, no van a empezar a saltar Dijo primero Hay que restaurar Amén Amén Oh mi hermano Me entiende usted Entonces comenzó ¿Verdad? A restaurar el altar Y tomó las doce piedras Usted sabe todo eso No voy a entrar mucho en eso Y luego se paró Y dijo Señor Todo esto lo he hecho No porque a mí se me ocurrió Sino por mandato Tuyo Amén Oh que glorioso eso Mi hermano Porque cuando es por mandato De Dios Ya no es un compromiso humano Si no Dios tiene un compromiso Con lo que usted Oedeció Un compromiso Con la palabra Mi hermano ¿Ves? Y cuanto nomás dijo eso El fuego bajó Y consumió ¿Verdad? Amén Ve usted mi hermano Pero hay una cosa Hay que restaurar primero El fundamento ¿Ves? Es la palabra mi hermano Y la palabra Está tipificada Yo siempre digo hermano No está tipificada Como algo rico Que usted sepa Es como una espada Amén Y no dice que tiene No tiene filo Porque es de plástico No Dice que tiene Por los dos lados filo Amén Todo lo que esté sobrando Todo lo que esté sobrando ¿Verdad que sí? Entonces queremos ver Un Dios dinámico De verdad Queremos ver dinámica Pero hermano Tenemos que examinarnos ¿Cómo está nuestra vida? Amén ¿Verdad que sí? Dios nos ayude Porque en la palabra Mi hermano Podemos Tener Descanso Amén Cuando usted es creyente En las circunstancias Hermano De esta vida Hermano A mí me gusta Porque el apóstol Pablo Admitió Dice Nada nos separará Del amor de Cristo Y admitió Que podía haber pobreza Hambre Desnudez Y todo eso ¿Verdad? Admitió Que podía ser Y quizás le pueda pasar a usted Un momento de pruebas Y dificultades Vamos a tener problemas Él lo garantizó Dijo En el mundo Habrán Tendrán aflicciones Amén Pero Esperado Confiado Yo he vencido al mundo ¿Me entiende usted? Entonces nuestro descanso No está en nuestros propios méritos Tiene que estar en algo sólido Que es su palabra Amén Mire lo que dice aquí Regresemos por un momento Y encontremos a esos hombres Que guardaron la gran comisión De Dios Que fue su palabra Amén Lo que nosotros heredamos Es la palabra Y en el momento de lucha En el momento de incertidumbre En la hora del sufrimiento Y en los momentos de peligro Ellos encontraron consuelo Guardando la palabra Amén La palabra es el consuelo De Dios Amén Amén Aún Usted puede transitar Por el valle De sombra De muerte Pero al saber Que Dios lo dijo Ya eso Es suficiente Amén ¿Verdad que sí? El salmista dijo por ahí Aunque ande en valle No temeré mal alguno Amén Amén Porque tú Estarás conmigo Amén Oh hermano Piénselo Ayúdenos el Señor Ayúdenme a mí primero Amén Pero al saber Que Dios lo dijo Eso es suficiente Dios lo dijo Usted no puede decir El pastor lo dijo O lo dice la iglesia Pero sí puede decir Dios lo dijo Oh mi hermano Amén Ese es el consuelo Que recibimos Allí es donde ahora Yo puedo hallar consuelo Allí es donde usted Encontró consuelo Dios lo dijo El que en mí cree Aunque esté muerto Vivirá Y cualquiera que vive Y cree en mí No morirás ¿Crees esto? Eso es el consuelo Y nosotros Dice que nosotros Tenemos Amén Tenemos consuelo Y un consolador Hermanos Para consolar A alguien afligido Yo le pregunto Si Dios nos hubiera Colocado en el mundo Mira Tú eres mi hijo Y no vas a tener Ni un problema Nunca te vas a enfermar Y todo Qué fácil le habría sido Pero él dijo No, no importa Estarán ahí Están en el mundo Pero no son del mundo Tendrán aflicciones Pero confiarán Confiar Digo Oh Dios En esta mañana Ayúdanos a confiar ¿Qué es confiar? Tener fe Es lo que él dijo Eso es confiar Descansar Para mi fe Tiene que ser Un descanso Mi hermano Más que problema Más que lo que te agobi Mi hijo No están aquí Señor Quizás al diablo No importa Descansa Dios lo dijo Dios lo dijo ¿Qué lees tú? Y serás salvo tú Si lo dijo O no lo dijo Pero necesitamos Descansar De verdad Mi hermano Saber que mayor Es aquel que dijo Que el diablo Dios lo dijo Dios nos ayude Dios nos ayude Esta mañana Dios nos ayude Esta mañana Entonces mi hermano Necesitamos Mantenernos En esto ¿Qué tiempo Nos tocó vivir? ¿Qué tiempo Nos tocó vivir Hermano El más oscuro? Como decía Y seguimos un poquito Políticamente ¿Por qué va a votar usted? Porque cuando usted vota Coloca la confianza en algo Bueno Me va a ayudar El arreglar la situación Pero no puede Yo creo que nos conviene Más que Iván Mi pastor Nada me faltará ¿Sí o no? Nos conviene entonces Amén Vea usted Mi hermano Promesas Promesas Y somos Hermano Y no los critique Si son igual Somos humanos Nuestra humanidad No puede dar seguridad No puede No, no Somos humanos Y somos débiles Y somos perecibles Y todo lo que usted quiera Así que tampoco Oh que mire Que son hombres engañosos Y tú no lo eres A menos que Dios nos cambie Por eso valoramos Hermano Lo que Dios puede decir Nuestro sistema político Y dice Está todo Corrompido Dice Me hace recordar Un muchacito Atravesando un cementerio Silbando Tratando de hacer El mismo creer Que no tiene miedo Por esa razón Está silbando Dice Él tiene miedo Eso es lo que pasa Usted está tratando El mundo de hoy Está tratando Dice De librarse De ellos Riéndose América Dice un chiste Sabemos Que nuestra hora Ha llegado Ella ha sido pesada En balanza Y fue allá A falta Dice Si el Dios Todopoderoso No hace pedazo A esta nación Él estaría Estará obligado Sodoma y Gomorra A levantarle Y pedirle disculpas Por haberla quemado ¿Se imagina usted La magnitud De lo que está sucediendo Hoy día? Ah Aquí en nuestro país Mi hermano Sodoma y Gomorra Dice Él las condenó Y las justos juicios Ahora No es que nos amemos A esa gente Entiéndame Porque tenemos La vía Para arrepentirnos Y decir Señor Ten misericordia Pero cuando el hombre Hermano Todo lo justifica Va No hay lugar A la verdad Yo quiero saber La verdad Hacemos las cosas Como a nosotros Nos place Mi hermano Si o no Y no quiero ser Hermano de un país Pero ve usted La democracia Vamos a protestar Y hacemos Tira las cosas El mismo diablo Mi hermano Es que es difícil Nos sentimos Un poco incómodos Y cuando vemos La delincuencia Y a veces Los papás Se la dan las manos Y dicen Oh pero es que El gobierno No Si no son hijos Del gobierno Son hijos De nosotros Son hijos De un padre Que tiene que responder Por ello Lo que pasa hermano Que hoy día Se ha creado Una cosa Donde la gente Del mundo No se está casando Están conviviendo Están teniendo hijos Y trayendo hijos A este mundo A sufrir Es la verdad O no Suena raro Sé que usted me dijo Oh que raro Lo que está diciendo Y muchos criticarán A lo mejor Pero es la verdad Nadie la dice Pero es verdad Mi hermano Después queremos Que otro Se haga cargo De nuestra Descendencia De nuestros hijos Y yo creo Que un creyente Amado Algún día Tendrá que dar Cuenta De su siembra Amén Amén Si Amén Amén Si mi hermano Oh que duro Lo que está diciendo No me gusta Porque la gente A veces viene A la iglesia Para decirle Lo que le gusta Amén 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 Y como siempre digo Dios no tiene menú Particular Como la mamá En la casa Que vas a comer Ah le hacemos A él no le gusta La lechuga No le gusta Entonces la mamá Y que quieres comer Guachito Mamá Enseñadora Amén Porque las mamás De antes hermano Hacían por otro Y había que comer por otro Amén Porque el hambre Mi hermano El hambre Amén Amén Si o no Si un día Vamos a la iglesia No pero es que Me gustaría que el señor Me hablara Pero que no se metía En mi vida Ah que no se metan En como yo me he visto Como yo me comporto No no Si eso no está pasando Hermano Sé que es verdad Entonces Dios Tiene un plato único Como siempre dice Amén Ah y el chef Lo preparó allá Amén Gloria a Dios Si mi hermano Así que no No espere una carta A ver Yo creo que me hable de esto No esto no No Hay un plato único Para todos Amén Amén Pregunto ¿Ya comido algo En este rato? Amén ¿No alcanzó algo Hermano? Gracias Gracias Alguna papita Una cosita chiquitita O no Hermano Somos tan débiles Hermano Amén Ah Dios conoce las cosas Piénselo por favor Ah ¿Ve usted? Yo me doy cuenta Las pocas veces Hermano Las pocas veces Cuando voy al sur siempre Entonces usted pide ¿Qué querés? Bueno hay papas Con arroz En fin No Sí No Sí o no Pero cuando usted Viene a la iglesia No es así Cuando pasa Nuestro pastor Él viene Y a veces salgo Con la espada No sale usted a veces Sí Mi hermano Usted no se la dice a nadie Pero usted sabe Que salió con la cosa Si aquí somos Como sea malo Los que se hacen en el harakiri Porque a veces Hay buenos Samuráis aquí Se la mete al otro Esto es para el hermano Yo lo he observado Le está cayendo a él ¿Verdad que sí? Este es para el otro Oh Le está cayendo Habla señor Pero a veces hermano Cuando es para ti Tómatela Oh Oh Piénselo ¿Verdad? ¿Ve usted? Son cosas simples Mi hermano Pero que son parte De nuestra vivencia La vida cristiana Mi hermano Si usted analiza Cómo pasaron Los verdaderos cristianos Horas difíciles Cuando yo leí Los mártires De 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 Fox Parece que son ¿Sí? Oiga me sentí El más miserable De toda la tierra Y pensar Que ellos no son Perfectos Sin usted Oiga no me diga Ah Cuando uno ve Mi hermano Ahora usted me dice Pero claro Hay una diferencia Si ellos no vencieron Fue la unción Que venció Y para ti vencer También hay una unción De la palabra Porque tú solo No vas a vencer Y te digo algo más Necesitamos Necesitamos que Él venza Primero en nosotros En esta tierra Mi hermano Señor Vence mi tierra Vence mis razonamientos Vence mis dudas Señor Si estamos luchando Contra nosotros Mi hermano Contra las cosas Que nos hacen Ser mediocres Contra las cosas Que nos hacen Aún estar en la odisea Señor Señor Sácame De la odisea Ayúdame A entrar En la del Espíritu Santo Cuando tenga La preeminencia En nuestra vida Está bien usted Mi hermano Hermano Venimos a pasar Un momento grato A la casa del Señor Así que no se enoje Sonría Estamos aquí En un lugar Gloria a Dios Por ello Gracias Padre Cuando venimos A la casa del Señor Venimos a los oasis Hermano En medio de este desierto Donde Mis compañeros Garabatos Y hoy Y ganó Pero venimos aquí Y nos juntamos Los revividos Del Señor No el que usted trajo El que Dios trajo Amén Amén No el que usted Fue a buscar El que Dios Fue a buscar Amén Así que no le cuestione Si no le gusta Siempre digo lo mismo Es que me cae medio No importa Pero Dios te lo trajo Y te lo sentó ahí Amén No fuiste tú Mi hermano Él lo eligió Él te eligió A ti Mi hermano Si Dios hubiera dado La comisión Siempre digo De elegir a alguien Ni tú te habrías elegido Es la verdad Oh Señor Yo no califico Pero Dios En su economía Te eligió Amén 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 Ve usted Oh mi hermano Ve usted Ya me siento mejor Si un poquito más adelante Lo dice Me gusta Y es mi caballito de batalla El favorito Juan 15 y 16 No me elegiste Vosotros a mí Amén Mas yo se elegí a vosotros Que bien Señor Gloria al Señor Pero vea lo que dice Pero eso os elegí Para que vayáis Se complica un poco la cosa No está diciendo No está diciendo Para que nos eligió No fue hermano No lo eligió Para venir a la iglesia Recuerde que la escritura dice Ninguna condenación Hay para los que están en Cristo No dice para los que van a la iglesia Y Cristo Y Cristo es la palabra Así que hermano Tengamos cuidado Porque los religiosos También van a la iglesia Amén Amén Perdonen Sembramos porotos Y a los ocho días Mi hermano Salieron los porotos Gloria a Dios Gracias Gloria a Dios Ves Piénselo Y yo me gozo Porque Dios me ha dado El privilegio De trabajar en eso Entonces yo entiendo Lo que es poner la mano En el agrado ¿Verdad? Y todo eso que yo les cuento Pero es que es una realidad Mi hermano Amén Y no hizo al araco El porote Yo soy el mejor porote Y no Tienes que morir Tan solo Amén Amén Oh Ve usted Y los sembró Mi hijo Abraham Y bonitos los porotos Y el porote Y sé que muere Yo que arrascar Dijo el poroto Yo voy al anco Yo voy y no sé Oh eres bonito Pero te digo una cosa Si no mueres Amén Amén Quedas solo Amén Amén Entonces por eso decía El domingo Lo que parece difícil Es fácil Morir Pero que cuesta Mi hermano Amén O no cuesta No me cuesta No me diga Que no cuesta morir A mis ideas Por hermano No me diga Que no me cuesta morir A mi gusto Por hermano No me diga Que no Si es verdad Que sí Si la única vez Que he visto Compañerismo Comunión Fue 120 Pero no fue La obra de ellos Fue Dios Que bajó Y llegaron A tener una misma mente Y un mismo parecer Si todo es Dios Hermano Fuera de él No hay nada El hombre No puede hacer nada Lo único Que podemos hacer bien Si es que lo logamos Rendirlo Señor vacíame Esta mañana Vacíame De lo que estorba En mí Señor Ve usted Ve Entonces Seguimos un poquito Está obligado Dice Todo el mundo Está condenado Está cayéndose a pedazos Ya no hay manera De rescatarlo Dice ¿Ah? Usted cree Hermano Que he visto Este mundo Que viene Bendiciones No hay bendiciones Se está acabando El agua Terremoto Hambre Pestilencia Oye Es un caos Se están derritiendo Los polos Vamos a quedar sin agua ¿Verdad que sí? Usted me dice Que es trágico Es la verdad Lo que pasa Hermano Que nuestro oído No está acostumbrado A ver la verdad ¿Verdad? La televisión Y la información Siempre nos engañan Porque el hombre Siempre cree Se siente capacitado Para revertir las cosas Pero yo le pregunto ¿Cómo aplicar agua? Algo tan simple Como eso Y sin agua Hermano No hay vida ¿Sí o no? ¿Ves? Yo les converso Mi hermano Cuando yo era jovencito Porque un día También lo fui Sembrábamos hermano Y regábamos Una vez a la semana Después dos veces A la semana Y hoy día Tres veces a la semana Porque la calor Es mucha Entonces se necesita Agua ¿Qué le parece a usted? Amén Y nosotros Como espirituales También necesitamos Agua Por eso dijo Bienaventurados Los que tienen sed No una sed El día domingo Nomás Hoy yo vengo El día domingo Pero hay que hablar Yo soy dominguero ¿Viste? Lo confieso Pero Dios lo sabe Pero es verdad Mi hermano Pero cuando hay esa sed Tú vas a orar Tú vas a buscar Tú no vas a estar conforme Mi hermano Tú no vas a andar Ah, oraste No Si no lo va a ayudar Hermano Qué bonito que fuera Que en la televisión Oraste hoy día Oh, sería bueno ¿O no? ¿Sí o no? Sería espectacular O que en la carretera 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 ¿Cuánto oraste hoy día? Oh, yo me pregunto O cuando vas de paseo ¿Oraste antes de salir? Sería espectacular Pero no te va a ayudar Ah, ponemos bebida Ponemos, qué sé yo Cerveza Todas esas cosas Que produzcan Pero para el espíritu El mundo no produce nada Amén Eres tú que tienes Que abrirte camino Amén Amén Ah, tus compañeros Te van a dificultar la cosa Cuando saben que eres cristiano Eres el dedo Eres la espina que tienen Amén Y como desean Que falle Para co-igualarse ¿Ves? Ja, ja, ja Yo sabía Por eso tú tienes Que consagrarte Yo tengo Señor Hazme cuidadoso Como lo era Daniel Daniel propuso en su corazón No contaminarse No lo propuso el pastor No lo propuso No, él se propuso Amén Amén Sí o no Amén No me voy a contaminar Soy especial Suena raro, ¿ah? Suena medio petulante Pero es la verdad Amén Amén Que los reyes y todos esos tienen su estatus. No son humildes. Pero cuesta conciliar que hijos del reino sean humildes. Sí, mi hermano. Que aún teniendo lo que Dios nos ha dado, podamos tener tal mansedumbre. Como decía el mensajito el domingo, ¿verdad? Cuando estaba enyugado con Cristo. Y aprended de mí, ¿qué dice? Que soy santo. No, que soy manso. Y humilde de corazón. Oh, mi hermano. Oh, me cansé. Siempre digo, además, estoy viejo. Estoy viejo y me cansé. Me canso, hermano. No sé, yo cuando predico me gusta o trato de ser sincero con ustedes, hermano. Porque la verdad, ¿cómo voy a engañar a Dios? No, si no. A veces cometemos el error de no digo nada. Si Dios conoce tu corazón. Amén. Así que no nos pongamos carita aquí. No, si yo no rompí un huevo. Dios sabe. Amén, amén. Dios sabe, mi hermano. Dios sabe. Amén. Por eso cuando voy a orar, digo al Señor, aquí estoy. Amén. Si yo digo algo que no está acorde de lo que yo hice, digo, no, hipócrita. Amén. Entonces más me vale, Señor, perdóname. Amén. Más me vale, ¿verdad que sí? Amén. Para enmendar, Señor, perdóname. Ten misericordia de mí. Amén. Ayúdame que hay un cambio en mi vida. Todavía mi ojo es concupiscente, Señor. ¿Ah? Todavía hay mundo en mí. Amén. Hermano, si no tienes que hacer las avariencias que voy a decir, el hermano del lado me van a dejar los bonos. No, no, sé sinceros, seamos sinceros con Dios. Sí, amén. ¿Le parece a usted o no? Sí, Señor, hay mundo todavía. Amén. Sácalo de mí. Sácalo de mí. Porque estamos llamados a ser un pueblo especial. Amén. Como decía, real sacerdocio. Gente santa. Sí, amén. Doña Dios. Amén. ¿Ve usted? Bendito. Entonces, hermano, quizás no entre lo que pretendía, pero el mensajero dice, pero hoy día nos encontramos con la iglesia de hoy día. ¿Ve? Yo en la iglesia pentecostal comisé mis primeros pasos y lo comento por qué. ¿Por qué lo comento, mi hermano? Porque hace 50 años la iglesia no es como ahora. Amén. Yo no sé los que venimos de allá, pero yo fui interpentecostal. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Caminamos allá con el pastor Rojas. Extraordinario, hombre. Amén. Extraordinario, buen hermano. ¿Ve? Esos himnos que a uno le paraba, uy, no me diga. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Y Dios nos sacó de ahí. Amén. Pero hoy día no es lo mismo. Amén. ¿Ve? Hoy día hay forma, dice el profeta. Oh, si usted salta, grita y dice, a veces gritamos, saltamos y no tenemos fe ni por un dolor de muelas, dice. Amén. Porque estamos llenos de apariencia. Amén. ¿Ah? Amén. ¿Sí o no, mi hermano? Amén. Hemos puesto reglamento. Ah, usted lo tiene si hace esto. Y yo lo único veo, hermano, que hay es por los frutos. Amén. Amén. La escritura no habla de otra escritura. Dice, por los frutos es conocido el árbol. Amén. Así que si es durazno, por más que me diga que es manzana. Amén. No, tú eres durazno. No, si soy manzana. No, porque yo veo los frutos. Amén. Dios, ayúdanos a dar buenos frutos. Amén. Y los frutos, mi hermano, ¿sabe quién tiene que verlo? Los demás, los que lo rodean. No, no se abrogue fruto usted. Ah, no, yo tengo paciencia, sí, mientras no te pullan. Amén. Amén. Y como Dios no quiere que seamos engañados, permitirá que alguien te pinche. Y vamos a saltar. Entonces, nos conviene, Señor. Yo pensé que había muerto, pero todavía estoy vivo. Amén. Cambia, mi genio. Amén. Ayúdame a rendirme a ti, Señor. Amén. Si la vida, hermano, cristiana, es todo un vivir. Amén. Y no quiero ser un crítico, pero usted va y la gente se viste a la manera que quiere. Y si usted se siente incómoda. Amén. ¿Sí o no? Y me salen a veces corazones para el Señor, ¿sí? ¿Y el resto para quién? Amén. ¿Ah, no? Es que estamos modernos hoy día, pues, hermano. ¿Sí o no? Amén. Si hablamos de la mujer que nos debe predicar. ¿Ah, no? Es que será para los tiempos. ¿Y con qué autoridad cambiamos la palabra? Eso es lo que yo quiero saber. Amén. ¿Qué hombre tiene autoridad para transformarla? Ninguno. Amén. Y por último, si Dios, hermano, fuera cambiante, tú no podrías tener confianza en Él. Amén. Amén. Pero Dios no cambia. Amén. Lo dijo y lo va a hacer. Amén. Amén. ¿Ve usted? Amén. ¿Ve usted? Ahora usted me dice, pero yo he visto mujeres predicar con unción. Sí. Pero te quiero decir algo. Dios dijo en espíritu y en verdad. Amén. 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 Entonces, ¿cómo va a conocer ese espíritu usted? Por la palabra. Amén. Si se sale de la palabra puede haber un buen avivamiento, pero no es la verdad porque Dios no va contra su palabra. Amén. 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 ¿Me entiende usted? Amén. Amén. Entonces, si él colocó ciertas condiciones, seguro que sí. Amén. Por eso, mi hermano, no me canso de decir, ¿verdad? Y el profeta, su siervo dice eso. Dios es un separador. Amén. 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 Cuando llamó a Abraham, Abraham, sepárate de tu tierra y de tu parentela. Amén. 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 Yo siempre digo, a ti daré las llaves del reino. Me negaste. Devuelve, Blas. Se imagina, yo no estaría aquí, hermano. Amén. 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 Pero yo sé que él miró a Pedro aquí y lo vio allá. Amén. 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 Yo sé que él no miró la falla. Él cuando lo llamó, nomás sabía. Amén. Amén. Sabía que un día yo iba a utilizar la llave. Amén. 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 ¿Ve usted? No lo canceló. Yo estoy seguro que usted y yo lo habíamos cancelado. Si usted tiene un mayordomo y le da la llave. Mira, tío, voy a darle la llave, ¿eh? Y falla, hermano. Y lo niega usted. Usted, pásala para acá. ¿Sí o no? Dígame que no, verdad. Pero Dios siendo perfecto, yo creo que él lo llamó y sabía que iba a fallar. Sabía que él lo iba a negar. ¿Ves? Por eso le digo, pero Pedro, allá en Pentecostés, una vez vuelto, no vas a ser nunca más el mismo. Amén. Nunca más vas a ser, hermano. Y queremos esa experiencia, mi hermano. Queremos una experiencia que nunca más seamos los mismos. Queremos ver, como dice el profeta en un mensajito que leía, que hay crecimiento cuando usted empieza a darse cuenta que usted está cambiando. Que ya no es el mismo, que ya no se altera, que hay algo en usted que, oye, hemos ido madurando. Eso es un crecimiento, mi hermano. Lo que pasa es que hay una realidad que tenemos que enfrentarla a cada uno. Si un niño no camina a cierta edad, es anormal, ¿verdad? Si un niño no habla a cierta edad, también es anormal. ¿Qué es de nosotros, mi hermano? Mire, estamos a las puertas, que se nos vaya un año más. Y perdone que sea majadero y siempre repito, y a mí me impacta el 31 de diciembre. Porque, ¿sabes? Se fue un año y nunca más volverá. Usted me dice, no, vamos a hacer... No, ese año pasó. ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos crecido? ¿No le da lugar a una reflexión? Señor, yo quiero crecer. Yo quiero, como dice aquí, que tu palabra esté en mí. Que gobierne cada acción, cada pensamiento. Yo sé que ser religioso es fácil, hermano, porque la religión es lo que tú quieres, lo que tú das. ¿Ves? Es religioso y bueno, le prende un paquete de velas, tantas chepitas, y sigue haciendo el mismo. Yo a veces la respuesta que tengo, ¿es usted evangélico? No sé lo que significa eso, le digo yo. Porque ser evangélico es una iglesia evangélica, correcto. Ser católico es una iglesia católica. Ser bautista es una iglesia bautista. Y ser cristiano, ¿dónde voy a ir? Digno en el rey, aleluya. Es algo personal, ¿verdad? Es una visión. Usted tiene que congregarse. Usted tiene que Dios le hable. Pero ahora usted, si abre su corazón, que Dios pueda hacer algo en usted. ¿Se da cuenta de eso? Mi pregunta es, Señor, si permanecéis en mí. Y mi palabra permanece en vosotros. Miren qué promesa. Pedí todo lo que quieran. Yo quiero un auto, Señor, un fútbol. ¿Qué le parece a usted? Pedí todo. Oiga, abre. Pero vea la condición primero. Cuando la palabra, usted no va a ver cualquier cosa. Por aquí decía algo, yo no sé si lo encuentra. Que se me traspapela. Pero él dice que... Entonces necesitamos, mi hermano, a ver si lo encuentro, si lo voy a leer, pero si no... Dios dice, prometió suplir nuestras necesidades, no nuestros antojos. Por eso que a veces hay un evangelio de la riqueza que el otro día escuchaba a alguien y decía, usted es hijo del rey, vive como rey. Qué raro. Yo siento que la escritura dice, bienaventurados los pobres, pero tiene que vivir como rey, tener auto. Es vano, hemos llegado a tal cosa. Por eso dice, Dios prometió suplir tu necesidad. No nuestros antojos, siempre deseamos algo, pero lo queremos a nuestra propia manera. Yo quiero eso, oh, yo sí, envíanos eso, envíanos eso. Dios conoce nuestras necesidades y eso es exactamente correcto. Él conoce nuestra necesidad. ¿Cuál es su necesidad esta mañana, mi hermano? Si yo le digo la mía, yo quiero madurar de verdad. Siempre digo, una fruta, mi hermano, no hay duda que es fruta. Pero si usted la prueba y está verde, tiene mal gusto. Tiene que alcanzar la madurez. Para que sea agradable entonces. Entonces cuando usted está maduro, a la gente le gusta conversar con usted. Me gusta conversar con él, ¿ves? Porque no me trata ni me desella. Siempre se coloca más bajito. Ah, no me tira todo, estás condenado. No, no, él está deseando un creyente que él pueda salir de ahí. ¡Oh, oh! ¡Amén! Piénselo. Si un creyente, hermano, es un pequeño intercesor. ¡Amén, Señor! Fue allá cuando dijo el Señor. Y si hubieran sin... ¿Sí o no? Y si hubieran cuáles... Él estaba intercediendo. Él es misericordioso. ¡Amén, amén! ¡Ah! No dice, ah, bien merecido se lo tiene. No, no, no. ¡Oh, misericordia, Rey! Él considera, mi hermano, un creyente que si Dios hizo algo con él, no fue mérito de él. Fue gracia. ¡Amén! Así que Dios les bendiga esta mañana, mi hermano. ¡Ah! Pregunto. Me gusta preguntar. Soy preguntón. ¿Dios le habrá dicho algo a usted? ¡Amén! Bien. ¡Gloria a Dios! Entonces, hermano, concluyendo. Dios se embró un profeta en este atardecer. En el atardecer habría luz. Y esa luz ahora en nosotros, hermano, demanda una responsabilidad. ¡Amén! Nosotros que decimos creer este mensaje, hermano, tenemos que tener la actitud correcta. ¡Amén! Tenemos que ser humildes. ¡Amén! No quiera ser un sábelo todo, hermano. El conocimiento sirve, es verdad, pero no lo salva usted. ¡Amén! ¡Amén! ¿Ah? Así que usted no tiene nadie... ¿Sabe? Usted no tiene que competir con conocimiento con nadie. Usted lo que tiene que competir con usted, de que la palabra tenga la preeminencia en usted. ¡Amén! ¿Cómo está la cosa? ¿Hay más carnalidad y menos espiritualidad? ¡Ah! Es que a este le da cosas. Voy a orar en la rodilla. ¿Verdad que sí? ¡Amén! Pero a mí, a mí me duele cuando el ministro dice, pero usted puede estar viendo un partido dos horas, po. ¡Amén! Y orar cinco minutos, oiga, a mí me gustaría ser bueno por orar, hermano, ¿qué querés? Pero tengo un privilegio, ¿eh? Como ando orando todo el día, o qué sé yo, ando clamando al Señor. ¿Verdad? Yo siempre les cuento de eso, de mi actitud, o de las cosas, hermano. Entonces uno anda al Señor. ¡Cámbiame! ¿Por qué no me cambia el Señor? Porque es un proceso de verdad también. Dice que el justo es como la luz de la aurora, ¿verdad? No va de un solo ¡uh! Si no, dice, va de un aumento. ¡Vamos! ¡Calmado, calmado! ¡Vas aumentando, ves! Entonces mi pregunta, hermano, ¿vamos en aumento? Ahora, ¿de quién depende? Ah, no, si la iglesia la transformáramos y le pusiéramos cerámica toda, a lo mejor. No, no, hermano, si no interesa la iglesia, es usted. ¡Tú eres la iglesia! Ah, el crecimiento no depende de que el ministro, el hermano Peralta, si se pusiera el terno. No, hermano, si por favor, dejémonos de mirar cosas. Somos nosotros. Es nuestro desafío. Ah, el crecimiento proviene de nosotros, de cada uno. Miremos al Señor y que Dios nos ayude y tenga misericordia. Pero Él en este atardecer, hermano, envió un mensaje y el mensaje vino a estremecernos. Por eso que hay gente que a veces cuestiona, Ah, no, no importa, po. La cosa es que tú tengas una experiencia con este mensaje y creas que es la palabra verdadera. ¿Verdad que sí? Y te sientas necesitado porque si algún día sales de la iglesia, Oh, ¿sabes que la palabra no me alcanzó? No, yo prefiero salir. Me alcanzó. No, algo pasó en mí. ¿Verdad que sí? Esa es la idea. Y se acabó. Amén. Gloria a Dios por ello. Dios le bendiga. Una hora a diez tuve. Es temprano. Hermano, Dios le bendiga. Estamos hablando de aquí para allá, así que yo también soy un necesitado. Quizás más que ustedes. Y estoy contento, hermano, porque hoy día venció mi plazo, ¿ves? Eran dos predicaciones. Así que esperamos que el ministro regrese. Gracias por su apoyo. Siempre agradezco a los diáconos, hermano, que entran a la oficina y me dan ánimo. Yo me pongo nervioso, hermano. Es la verdad. A lo mejor no soy un buen predicador. Dios lo sabe. No me diga nada. Ustedes te dicen. No me diga nada, hermano. Yo tengo mis propios conceptos. A mí me gusta un predicador, hermano. ¿Verdad? Y siempre lo he admirado, hermano, Caldona. Me gusta. Pero yo nunca voy a ser como él. Cada predicador es como es. Yo lo único que pretendo, hermano, es ser yo. No manufacturar ni imitar a nadie. Yo soy así. Ahora, yo siempre que predico digo, si hay un exabrusto en mí que hice mal, hermano. Alguien me dijo una vez, un predicador no pide perdón. Yo pido perdón por lo humano mío. No por la palabra. Pero pude haber tenido un gesto, quizás una expresión mala y a usted no le gustó. Yo le pido perdón por eso. Por mi vocabula a lo mejor. Pero por la palabra, ni un centímetro. Entonces, Dios le bendiga, hermano, esta mañana. Estamos agradecidos. A mí me pone nervioso, hermano. Yo les voy a contar un poquito. ¿Están bien, verdad? ¿No están cansados? Predicar, hermano, mire, se pone tenso. Y yo le digo, me cansé porque mis nervios me ponen tensos. El profeta dijo, Señor, ¿por qué me hiciste nervioso? Dice. Y yo también digo lo mismo. Señor, me hiciste así. Pero piense usted que un día que alguien suba confiado aquí. Spanco mío. No hace. No. Yo prefiero subir nervioso. Confiando en él y desconfiando de mí. ¡Ja, ja! Ahí está la clave, hermano. Tú no puedes confiar en ti. Tienes que desconfiar de ti. Y confiar en el Señor lo que tú digas. Y él bajará y le dirá algo a usted. Como espero que le haya dicho algo. Así que Dios le bendiga esta mañana a mi hermano. A los hermanos del coro lo dejo libre que ellos... No, no, no. Ese no. Ese que están pensando no. Así que para que cantemos algo. Así que, hermano, mi parte termina aquí. Que Dios le bendiga. Gracias por lo que respecta a humanos, hermano. Gracias por todos ustedes, por sus aménes. ¿Verdad? Yo sé que le dijeron la palabra. Pero eso estimula a uno. Así que no estamos enojados. Estamos en paz. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Cantamos. Todavía nos hemos despedido. Vamos a cantar. Gracias, Padre. Amén. Tu nombre es maravilloso, consejero, príncipe de paz, Jesús, el Mesías, Dios de Manuel. Tu pastor de Israel, de Marta de Sion, la gigante estrella de la mañana, Jesús, tu nombre es precioso, mi Señor y Cristo. Tu nombre es sobre todo, por el cual existo, diré, Dios es mi proveedor, salón, el Señor es mi paz. No hay, no hay, no hay, no hay. Jehová, Rafa, mi Señor, me cura todo dolor. Si le quiero, ya ven, nuestra justicia es. Elohim, Elohim, es toda autoridad, mi Dios, Él puede crear. Dios, Dios es mi proveedor, salón, el Señor es mi paz. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Dios, Dios es mi tiene, no hay, 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 no hay. La actualidad, mi Dios, Él puede crear. Es lo mejor, deseele bendición, deseele prosperidad, deseele que sea una buena semana, mi hermano, deseele que si está en batalla, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre, gracias, gracias. Bien, que Dios le bendiga, mi hermano, vamos a retirarnos, espero que, como dije, valió la pena venir. Y gracias por su paciencia. Dios le bendiga, démosle un aplauso. Gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Todas las cosas están en tu mano. Gloria a Dios por ello. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana. Permite que haya sido una buena mañana. Y, Señor, en lo personal, perdóname, pero yo sé que quizás los exabustos fueron míos, pero las virtudes fueron suyas. Y por eso le bendecimos, Señor, porque yo creo que su palabra siempre llega al corazón. Quizás no un gran mensaje, pero una frase que quede. Eso nos alimentará. Porque esa frase no es la palabra de un hombre, es tu palabra, Señor. Así que damos gracias cuando nos has permitido estar aquí en ausencia del ministro, por el cual también oramos esta mañana. Que seas con él. Esperamos que te retorne pronto a casa. Y yo te doy gracias porque me has permitido colaborar en el ministerio de él. Así que, Señor, te damos gracias por cada hermano, por cada grupito de hermanos. Señor, por hermanos que nos han visitado esta mañana. Bendíceles, Padre. Bendice a cada uno, Señor, de lo que estamos. Permite que salgamos alegres, contentos, porque tú nos amas de verdad. Señor, y tú nos corriges y tú nos guardas a través de tu palabra. Así que, Señor, estamos más que agradecidos. Y al retirarnos, por favor, guíanos de regreso a casa. Líbranos de todo accidente. Permite que al regresar, regresemos alegres, contentos, Señor. Saca todo el rey de amargura. Si hubiera alguien enfermo esta mañana, tú puedes sanarlo, Padre. Sánalo, libéralo. Si hay cadenas de opresión, para ti no hay nada imposible. Declaramos liberación. Declaramos liberación. Oh, Jehová, sanidad para el alma. Convierte el corazón. Llévate toda cosa extraña, Señor. Deseamos esa palabra. Este mensaje ha venido para volver el corazón de los hijos a la fe genuina de los padres. Danos esa fe, Señor, que cree tu palabra, que descansa en ella. Gracias, Padre. Despídenos ahora en comunión, en compañerismo, y nos entregamos en tus manos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, 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 gracias. Todo es gracia, mi hermano. Todo es gracia. Todo es gracia. Todo es gracia. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Padre. De veras que sí. Gracias, gracias, gracias. Dele gracias, mi hermano. Oh, gracias, Padre. Por esta mañana. Permite que haya sido una buena mañana. Señor, que tu palabra quede grabada. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. Cantamos, mi hermano, ese que estaban. Gracias. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, mi hermano, ese que estaba en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Dios le bendiga, mi hermano, ese que estaba en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Dios le bendiga, mi hermano, ese que estaba en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Dios le bendiga, mi hermano, ese que estaba en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Dios le bendiga, mi hermano, ese que estaba en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Dios le bendiga, mi hermano, ese que estaba en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Dios le bendiga, mi hermano, ese que estaba en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Dios le bendiga, mi hermano, ese que estaba en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Dios le bendiga, mi hermano, ese que estaba en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Dios le bendiga, mi hermano, ese que estaba en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Santo, poderoso que te podré, al poder hogar, por autoridad eres santo, santo, poderoso que te podré, al poder hogar, por autoridad eres santo, santo, poderoso que te podré, al poder hogar, por autoridad eres santo, poderoso que te podré, al poder hogar, por autoridad eres santo, santo, poderoso que te podré, al poder hogar, por autoridad eres santo, santo, poderoso que te podré, al poder hogar, por autoridad eres santo, santo, poderoso que te podré, al poder hogar, al poder hogar, por autoridad eres santo, santo, poderoso que te podré, al poder hogar, poder hogar, por autoridad eres santo, 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 santo Santo, poderoso, eterno rey Algo del hogar, por la autoridad Santo, Santo poderoso, eterno rey Algo del hogar, por la autoridad Amén 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 Amén